¿Qué nombre es suyo? José Agustino José, cuéntanos la situación de un robo de un motor Me robaron un motor de los 130, Gacela, CG ¿En qué sitio? En el pleno de la piscina ¿No había personas vigilando? No había varias personas, yo le pregunté, pero nadie vio, no ¿En cuánto está valorado el motor? Este motor está valorado, a mí me lo metió en Doña Gana Se consideraba en 44, pero legal, lo venden en 48 ¿Viniste tú a poner la querella aquí al cuartel? Claro, el cuartel y la fiscalía me tocó hoy ¿Dónde fue que te lo rogaron? De la piscina